Que problema tan grande señores No, 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 no lo puedo explicar Hoy se casa mi novia Dolores En la cárcel de la capital Es Dolores la novia más linda Que en mi sueño yo pude encontrar Hoy la veo y me siento en la gloria Hay Dolores, me vas a matar Cuanto la quería, como la adoraba Pero se me ha ido por la madrugada Esa sinvergüenza yo la voy a matar Porque se me ha ido pa' la capital Es María Dolores la novia más linda Pero se me ha ido pa' la capital Cuanto la quería, cuanto la adoraba Pero se me ha ido por la madrugada ¡Ajá! 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 Esa sinvergüenza yo la voy a matar porque se me ha ido con otro por la madrugada ¡Ajá!